Sesión de transición este jueves en el IBEX 35 que cerró prácticamente plano por debajo de los 9.100 puntos después de haber rozado los 9.200 puntos intradía aupado por el discurso de ayer del presidente de la reserva federal estadounidense Jerome Powell en el que dejó entrever que podría haber una moderación en la política de subida de tipos de interés de la entidad y que provocó que Wall Street cerró ayer prácticamente en verde en todos sus valores. En el IBEX 35 Repsol ha sido el gran valor que ha sostenido al selectivo cerrando por encima del 2% el día en el que el petróleo se ha dado la vuelta después de marcar mínimos anuales y en estos momentos sube por encima del 1%. Le acompañaron en la parte alta el selectivo ArcelorMittal y Cia Automotive que también cerraron la jornada con subidas por encima del 2%. Mal día hoy para el sector energético del selectivo con Naturgy, Endesa y Verdola cerrando por debajo del 1% aunque el valor más bajista del día ha vuelto a ser hoy día con una caída de más del 9% después de que el Fondo Soberano Noruego anunciara que aumenta el número de acciones en préstamo a los inversores bajistas de la entidad. En Europa subidas moderadas tanto en París como en Londres mientras que el DAX alemán ha cerrado también prácticamente en plano. Precisamente en Alemania las oficinas del Deutsche Bank han sido hoy registradas por la policía por un supuesto caso en una investigación por un supuesto caso de lavado de dinero provocando que la entidad cierre con una caída del 3%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com